En los 12 meses de 2011 presentamos, analizamos las noticias y los temas que afectaron al mundo entero, a nuestro bolsillo. Algunos de los eventos ocurridos en esos 12 meses quedarán como parte de la historia, mientras que otros nos van a seguir durante el próximo año. Y a esto se añaden nuevas variables como los procesos electorales que se vivirán en países como Estados Unidos, México y Venezuela. El tema económico no estará lejos de la discusión. Para analizar lo que podría suceder durante el 2012 nos acompañan tres de nuestros expertos. Liliana Rojas Suárez, comienzo con las damas, investigadora principal en el Center for Global Development. Carlos Asilis, a su izquierda, cofundador de Globista Investments. Y Alberto Bernal, a la derecha, jefe de investigación y estrategia para Multicapital Markets. A los tres, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gabi. Gracias, Gabi. Gracias, Javier. Bueno, más adelante también vamos a tener a Aldo Musacchio, profesor asociado de la Escuela de Negocios de Harvard. Iniciamos con el tema de dominio. Una buena parte de la conversación en el 2011 y promete continuar en el 2012. Bueno, pues 2012 comienza en Europa con nuestros invitados. 2012, un año en el que Dinamarca estará asumiendo esta presidencia de la Unión Europea. 2012, perdón, el año de los Juegos Olímpicos en Londres, el año en el que la reina también celebra, la reina Isabel de Inglaterra celebra 60 años de estar en ese trono. Pero, ¿qué le espera a 2012 o cómo se ve 2012 en Europa, Liliana? Un año en el que incluso el Deutsche Bank dice podría ser un año de depresión en medio de toda esta austeridad. Sí, mira, yo no lo veo muy bien. Así como el 2010 fue el año de formación de la crisis, el 2011 el año de desarrollo de la crisis, veo el 2012 como el año de resolución de la crisis. Y la resolución puede ir por cualquier lado, ¿no? O sea, pero mi mayor expectativa en este momento es que va a terminar con una serie de defaults en el área euro y no necesariamente con el mantenimiento del área en su conjunto. Y desde el punto de vista de crecimiento económico, la recesión es inevitable en la zona del área euro, por lo menos. Carlos, uno de los temas que nosotros cubrimos en el 2011 era que todos nos concentramos en los problemas de deuda soberana, que es Europa, los problemas de los gobiernos, los problemas fiscales. Pero a finales del año empezamos a ver un serio problema, el cáncer se fue haciendo una metástasis, el tumor, de la deuda soberana a la banca. ¿El 2012 realmente vamos a ver un problema serio en la banca europea, como ya se empezaron a dar signos en el 2011? Bueno, evidentemente, tal como comentó Liliana, el trasfondo cíclico económico para la zona euro es altamente adversa. Prácticamente, si definimos técnicamente el entorno actual, la eurozona está entrando en recesión, es virtualmente un hecho. Ante tal trasfondo, a la vez de las medidas de austeridad que se han acogido, la banca europea está en un proceso de achicamiento de sus activos. Eso, en parte, es por diseño propio, por parte de las autoridades monetarias de la zona euro, pero también por necesidad. La banca europea está bajo ataque, está bajo ataque como consecuencia de una deflación de precios de activos, de colaterales en el sector inmobiliario y demás. Entonces, eso es deflacionista, eso acentúa el proceso de recesión. Entonces, ¿qué podemos esperar de la banca en la zona euro en el año 2012? Creo que debemos esperar una recapitalización más definitiva del sector. Y eso, obviamente, necesitará del patrocinio financiero de los países principales. Pero, evidentemente, el problema de fondos sigue radicado en el futuro de países como Grecia, donde claramente existe un problema de inviabilidad económica. Eso me lleva a pensar, Alberto, en los retos que vienen en el sentido de la implementación y en la narrativa de los líderes europeos, que se escuchó poco, al menos ante los medios, las estrategias de crecimiento. Porque se puede hablar de estrategias para reducir el déficit y la deuda, pero sin crecimiento, esa viabilidad está más que comprometida. Sin duda, Gaby. A ver, yo pienso que... Yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Liliana en cuanto a varios defaults. Yo pienso que si vemos la reestructuración de la deuda de Grecia, que yo creo que ya está incluido dentro de los precios del mercado, y vemos la continuación de este proceso de ajuste fiscal en todo el resto de los países, pues creo que sería el evento normal. Si llegamos a ver un default de Portugal o de Irlanda o una salida del euro de Grecia, yo creo que, Gaby, podemos ya decir en este momento que el 2012 va a ser el peor año de la historia del mundo. O sea, literalmente va a haber una depresión económica sin precedentes porque va a haber una caída total de la zona euro, va a haber una implosión de Europa, va a haber una implosión de Italia, de España, y todos los bancos de Europa se van a quebrar, etc. Básicamente se va a acabar el mundo. Entonces yo personalmente no creo que sea posible que vayamos a ver ese evento de una salida de algún país del euro en el 2012, a diferencia de la reestructuración de la deuda de Grecia, que yo creo que ya está incluida dentro de los precios. Yo pienso que en el 2012, Gaby, sí vamos a ver una cuestión que no hemos visto en el 2011 por la siguiente razón. Yo pienso que en el 2012 va a ser un año en el cual el Banco Central Europeo va a actuar de una forma muchísimo más proactiva. Porque yo creo que el Banco Central Europeo en cierta forma estaba jugando póker con el sector fiscal de Europa para obligar a los países de Europa a entrar en una senda de ajuste fiscal muy fuerte, real, antes de dar la pauta en términos de ayudarles un poco por el lado monetario para asegurarse de que, digamos, algún país de Europa no le fuera a hacer lo que le hizo Berlusconi al Banco Central Europeo. Que básicamente el Banco Central Europeo lo ayuda un poco y Berlusconi dice ya no ajustamos las cuentas fiscales. Entonces yo pienso que el 2012 va a ser el año de resolución en términos de ajuste fiscal, pero por decreto, por tratado, y al mismo tiempo una ayuda de parte del Banco Central Europeo para evitar que esta cuestión básicamente se acabe. Bueno, pero entonces me quedo con la pregunta, Carlos o Liliana. Me voy con Carlos en ese momento. Me quedo con la pregunta sin respuesta. No se habló este año tanto de los retos que hay al crecimiento. Va a haber reuniones otras tantas, después de las que ya se han dado por parte de los líderes europeos para atacar este otro reto, que es un reto mayúsculo sin el cual se hace inviable de alguna manera lo que es la reducción de los déficits y por lo tanto también de la deuda. Y este lado de la implementación de las medidas o acuerdos que se lleguen a alcanzar después de la cumbre de Bruselas de mediados de diciembre. ¿Qué hay de la implementación y los retos al crecimiento? Sí, es un tema absolutamente esencial. La ausencia de crecimiento es lo que verdaderamente profundiza la crisis de la zona euro. En el muy corto plazo, ¿cuál es la realidad de la manera como lo vemos? La realidad es que existe, sigue existiendo una ausencia de medidas claras por parte de los gobiernos europeos para encarar el desafío del crecimiento económico. Entonces, los mercados, en su naturaleza, de básicamente anticipar los movimientos de la economía, ¿qué es lo que está transcurriendo? Lo que está transcurriendo es que estamos viendo una caída importante en los precios de los commodities, estamos viendo en las últimas semanas una caída importante en la cotización del euro, el euro se está debilitando en relación al dólar y a otras monedas, y estas dos dinámicas de mercado, el debilitamiento del euro y la caída en los precios de los commodities, en cierta forma van a ayudar a colchonar la caída o a colchonar un poco la caída en los niveles de actividad de Europa. Va a facilitar un poco las perspectivas de crecimiento para Europa, obviamente no de fondo, no de fondo, pero sí para el corto plazo. Eso es lo que vemos en este momento. Liliana, en el caso de la banca en Europa, que es la preocupación principal que nosotros vemos en el 2012. Ya hemos visto señales de que no están encontrando suficiente dinero en el mercado porque el mercado no confía. Ya hubo señales de que a los bancos franceses les está costando conseguir dinero. Ya salió un reporte que a los bancos alemanes les está pasando lo mismo. Te pregunto, tú como banquera, la solución va a ser el famoso bazooka, y si esa es la solución, está a la disposición para el 2012, cuando en marzo se va a subir ese límite en el famoso fondo del mecanismo de estabilización, el cual Alemania se oponía. ¿Tú crees que en el 2012 va a haber la actitud de los países de hacer ese famoso TARP a la americana, pero a la europea si es que se necesita? Mira, todos los países del mundo son totalmente conscientes de que si quiebra el sistema bancario, o sea, si hay un gran problema en el sistema bancario, simplemente no es viable el funcionamiento de la economía. O sea, todo el resto de temas, el crecimiento, el futuro, la prosperidad, todo lo que estamos hablando no tiene sentido cuando tienes una crisis bancaria mayor. Lo único que en mi punto de vista va a impulsar de alguna forma al Banco Central Europeo a efectivamente apoyar el mantenimiento de la zona euro, es justamente si percibe que hay una, que es totalmente claro que la banca europea va a colapsar. Mira, los indicadores que tú estás viendo son los siguientes. El Banco Central Europeo, por un lado, dice no o compra muy poquitos bonos, y ya sabes, muy poquita expansión, pero por otro lado, ya le ha dado una garantía, digamos, a los bancos de que les va a dar liquidez. Eso por un lado, o sea, el Banco Central Europeo está muy consciente de que no puede dejar quebrar a la banca de la región. Pero por otro lado, mira qué está sucediendo. Cada vez más tienes que los bancos están incrementando sus depósitos en el Banco Central Europeo. Esto es una terrible señal. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay un incremento en la percepción de riesgo de los bancos que no quieren prestarse entre ellos. O sea, los préstamos interbancarios están disminuyendo tremendamente. Resolución de esto, consecuencia de esto, es que la banca, en vez de estar prestando a la actividad económica, está contrayendo ese crédito. Eso, por supuesto, acentúa más el proceso recesivo, lo cual a su vez dificulta más la capacidad de implementar políticas fiscales que sean efectivas y obviamente disminuye también la probabilidad de disminuir el problema de la deuda como porcentaje del PIB. En otras palabras, él, como tú dijiste muy bien, Javier, el centro del problema está en el sistema bancario. Si se percibe que el sistema bancario va a quebrar, es lo único que, en mi opinión, va a jalar a que el Banco Central Europeo responda. Nos queda muy poco tiempo, Carlos Asiris. Regreso contigo porque el tema de la soberanía viene muy a colación en vista de que Francia se lleva a cabo la primera ronda presidencial en abril. Los temores que le han llevado a Sarkozy a defender a capa y espada la AAA y esta apuesta a revisión ya de las calificaciones crediticias de todos los miembros de la Eurozona, además de los bancos. Pregunta, ¿qué efecto tendrá si es que contemplas que efectivamente se va a rebajar esa calificación crediticia no solo de Francia, sino de Alemania y otros países seis que tienen esa AAA? Sí, evidentemente el momentum en las acciones por parte de las agencias clasificadoras de riesgo es de que veremos recortes adicionales, no tan solo en el contexto de la Eurozona, sino incluso en otros países en potencia de Estados Unidos. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Hay consecuencias, evidentemente, sobre el costo de financiamiento de estos países, pero yo diría que el impacto más importante radica sobre el acceso a crédito por parte del sector privado en cada uno de estos países. Entonces, son dinámicas que no conviene ver porque refuerza un poco esta dinámica de contracción económica. Pero no diría que es el problema básico. El problema básico sigue siendo, tal como planteaste hace unos minutos, la ausencia de crecimiento y la ausencia de políticas que estén dirigidas a buscar una recuperación del crecimiento económico. Bueno, vamos a despegarnos de Europa porque hay que hablar de nuestro continente y los retos que enfrentará América Latina en 2012. Será un año más fácil o más difícil que el que dejamos atrás. Vamos a discutir el tema con nuestros invitados. Pero antes, año electoral en Estados Unidos, uno donde la economía será tema importantísimo en la campaña. Vamos a analizar los retos que enfrenta el país al volver a CNN Dinero Expectativas 2012. Seguimos con CNN Dinero Expectativas 2012. Esta vez damos un vistazo a Estados Unidos y lo que podría suceder con nuestros invitados. Liliana Rojas Suárez, Carlos Asilis y Alberto Bernal. Bueno, Estados Unidos, la elección, las proyecciones que hay para este año electoral, muy ocupado en 2012. Permíteme comenzar contigo, Alberto Bernal. 2012, un año electoral en una economía que no se ha recuperado en el empleo para empezar. Que es el problema que ataca más a la sociedad, a los votantes. ¿Qué destacas tú del próximo año? Mira, Gaby, yo creo que, y te confieso que para mí ha sido una sorpresa extremadamente grata. Yo sinceramente no me esperaba lo que estoy viendo en los últimos meses, lo que hemos visto en los últimos meses en términos de los datos que han salido de Estados Unidos. La verdad se ha dicho, no sé por qué, pero la economía de Estados Unidos se aceleró en una forma muy relevante en el cuarto trimestre del 2011. En Bultic estamos esperando que la tasa de crecimiento anualizada de Estados Unidos en el cuarto trimestre del 2011 esté por encima del 4.2% anual. O sea, es una tasa de crecimiento bastante positiva. Y esto lo comento porque es muy importante para comenzar a hablar sobre el 2012 por el impulso estadístico que implica esto para la economía dentro del 2012. Yo creo que hay dos cosas muy importantes en Estados Unidos antes de comenzar el 2012. Que haya una aprobación de la extensión del seguro para el desempleo y de la disminución de los impuestos para los empleadores. Creo que esas dos cuestiones son muy importantes para evitar que el sector público entre con una, en inglés se llama un fiscal drag, con un costo importante desde el punto de vista fiscal que le disminuya la velocidad del crecimiento en el 2012 a Estados Unidos. A pesar de Europa, a pesar de todas las cosas que estamos viendo, yo creo que es importante reseñar esto porque bajo los modelos que tenemos nosotros, si tenemos razón con el cuarto trimestre del 2011, muy seguramente Estados Unidos va a crecer alrededor de 2.7% en el 2012. Y es una tasa de crecimiento muy respetable año a año y debería generar por lo menos 2.4 millones de empleos Estados Unidos el próximo año. Y daría algo de estabilidad, digamos, en la economía mundial con la premisa, obviamente ya incluida, de que Europa muy seguramente va a estar en una recesión. Es cierto, Liliana, que el 2011 Estados Unidos dio muchos signos positivos a nivel económico y se están proyectando así el 2012. Pero no hay que negar o quitar de la ecuación el tema político. Vienen unas elecciones que no se han visto en generaciones, donde el tema económico va a ser el enfoque principal, el tema de hablar del límite de la deuda. ¿Cuál debe ser el límite o la proporción de un gasto fiscal en un país? Pregunto, ¿tú crees que teniendo este escenario económico como lo ha puesto Bernal, de alguna forma la influencia política pueda llevar a disminuir ese crecimiento económico? ¿Cómo? En menores inversiones, las empresas aguantadas, sabiendo quién va a entrar en el poder ejecutivo en el 2013. Sí, completamente. El factor político siempre es determinante en el crecimiento económico. Mira, nosotros efectivamente en el último trimestre hemos observado una recuperación en Estados Unidos, pero también hemos visto los índices de movilidad, de movimiento en la bolsa de valores fluctuando tremendamente, los cuales también tienen una representación sobre expectativas de inversión. Y no puedo desconectar la parte política de Estados Unidos y lo que sucede en Europa, las dos cosas juntas con el crecimiento en Estados Unidos. Si, por un lado, lo que vemos en Estados Unidos durante la época electoral, durante la campaña, es una mayor desconfianza en la credibilidad de lo que pueden hacer los políticos, esta sensación de que Estados Unidos está atracada, y al mismo tiempo se exacerban los problemas en Europa, entonces yo creo que ese crecimiento que hemos visto en el último trimestre de Estados Unidos, pues va a desacelerar. Si, en cambio, lo que vemos es una Europa más o menos estable, lo cual no creo que vamos a ver. Y, por otro lado, la parte política no es tan candente, entonces, bueno, sí, podemos seguir con un crecimiento de 2, entre 2 y 2.7% para Estados Unidos. Pero la verdad, desde mi punto de vista, yo creo que la combinación de Europa más los incertidumbres políticas van a más bien ser detrimentes para lo que vayamos a observar en Estados Unidos. Carlos, adelante. ¿Tienes algo de comentar? No, sí, bueno, yo quisiera hacer algunas puntuales, puntualizar algunos temas a los cuales han hecho alusión tanto Liliana como Alberto. Evidentemente, en cuanto a las cifras económicas de Estados Unidos de los últimos dos o tres meses, han sido más fuertes, más robustas de lo esperado por el consenso. Sin embargo, yo creo que es importante filtrar esos últimos datos macroeconómicos en función de tres dinámicas. En primer orden, ha habido un efecto rezagado muy positivo, difícilmente repetible sobre el crecimiento económico americano, fruto del dólar débil que vimos hasta hace dos o tres trimestres. Y en economía eso se llama la curva J, ese efecto rezago que tiene sobre la economía un debilitamiento de la moneda. Es decir, el grueso de los frutos de ese dólar débil ya lo hemos visto porque el dólar ha comenzado a fortalecerse importantemente. En segundo orden, el efecto tsunami en Japón creó distorsiones muy importantes en la cadena de producción a nivel mundial. Y eso creó mucho ruido en las cifras de consumo de bienes duraderos en Estados Unidos. A tal punto que desde mi lectura, desde mi punto de vista, hacen lucir los datos más recientes, lucir más fuertes, más robustos de lo esperado. Y en tercer orden, es un hecho que un componente importante del aumento en el consumo privado en los últimos dos meses ha provenido a costa de una caída en la tasa de ahorro. Que de nuevo, es una dinámica difícilmente repetible cuando extrapolamos hacia el 2012. Y es por eso que en cuanto al escenario central que yo estoy utilizando para el 2012 es menos optimista que el que está utilizando Alberto y quizás Liliana. Entonces, yo creo que lo importante es conjugar esa dinámica, esa realidad con lo que está transcurriendo en Europa que obviamente desde el punto de vista del sector financiero tiene efectos en potencia de contagio a nivel global a lo cual sería una exageración pensar que Estados Unidos va a salir inmune. Ahora, Alberto, vamos a entrar un poco en el tema de política económica. ¿Cuál ves tú serían las reacciones o qué veremos durante el 2012? Siento cierto que vamos a entrar en un enfrentamiento entre la política, vamos a decir, de Roosevelt, que la vamos a ver más en los demócratas, y vamos a ver la política más de Reagan a través de los republicanos. Te pregunto yo, en el ambiente tú económico y viendo desde el punto de vista de inversiones, ¿cuál crees tú va a ser el que va a afectar? ¿Qué filosofía político-económica va a estar afectando más en el 2012? Incluso que va a entrar en las elecciones. Yo sé que es un poco más de pronóstico, pero tú en tu escenario, ¿cómo lo ves? A ver, Javier, yo pienso que ese es exactamente el punto de las elecciones del 2012. Estados Unidos va a escoger si quiere la visión Roosevelt o si quiere la versión Hayek. Básicamente, el Tea Party o el Partido Republicano, en cierta forma, tiene una visión mucho más Hayekiana de la economía, y el Partido Demócrata quiere seguir teniendo una visión mucho más keynesiana dentro de Estados Unidos. Entonces, el norteamericano va a escoger en noviembre cuál de las dos visiones quiere tener, y eso va a tener que ver en gran parte con la tasa de desempleo que va a tener Estados Unidos en noviembre del 2012. Para ver si Obama es reelegido, yo sigo pensando que Mitt Romney es el candidato que va a entrar desde el punto de vista de los republicanos a competir con él, porque me parece que es una persona más centrista, que puede ser la persona que podría aglomerar más votantes en contra de Obama. Me parece una cosa importante recordarle a la audiencia una cuestión muy importante también. Algo sucedió en el 2011 que es muy importante para las proyecciones económicas en el mundo, que es la siguiente, Estados Unidos creció sin generar inventarios, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos creció en el 2010 a punta de generación de inventarios. Creció 2% gracias al punto de inventarios. Si no fuera por los inventarios, si hubiera crecido Estados Unidos con inventarios en el 2011, muy seguramente hubiera crecido por casi el 3%. Entonces, en el 2012 Estados Unidos está entrando muy, muy livianito. No tiene producto para vender. Entonces, asumiendo que no hay una implosión total de la economía mundial, que el desempleo de Estados Unidos no comienza a subir otra vez por X o Y razón, que yo sinceramente creo que es casi imposible, viendo los números de nivel de productividad que tienen las empresas en Estados Unidos, yo pienso que va a ser un buen año para inventarios, que te va a ayudar a generar mayor crecimiento en el país. Por lo tanto, Liliana, trasladándonos a la sequía de los votantes acá en Estados Unidos, uno se pregunta si la lista de prioridades o la motivación para salir a votar de los estadounidenses en 2012, que quizás está modificando en vista de estos escenarios que ya han descrito, comparándolo con 2011, ¿con qué mentalidad, con qué idea, qué idea va a buscar comprar o entender mejor y que le sea más atractivo al votante estadounidense para el próximo año? El votante estadounidense, independientemente del partido, la gran mayoría lo que está buscando es empleo y crecimiento económico. No está viendo absolutamente nada más. O sea, los temas de deuda de largo plazo, por ejemplo, que es un tema certero en Estados Unidos, tiene un problema de largo plazo de deuda, no de corto plazo. Ese tema saldrá también, se comparará con Europa, pero no va a ser relevante. Desde mi opinión, básicamente es empleo y es crecimiento, y por lo tanto, toda la discusión va a estar sobre qué se va a hacer con la política fiscal. Y entonces volvemos a la discusión de, bueno, cómo hacemos para tener una política fiscal expansiva en el corto plazo, pero que al mismo tiempo se haga a través de qué, de qué instrumentos, ¿no? O sea, vas a poder incrementar, exacto, impuestos o gastos, ¿no? Y yo creo que a partir de allí va a ser toda la discusión. Un punto importante es que efectivamente en este momento tenemos pedidos del mundo para que Estados Unidos incremente su contribución hacia la solución de los problemas en Europa mediante contribuciones al Fondo Monetario Internacional. Eso, por ejemplo, va a estar completamente fuera de la discusión del electorado a partir de, a pesar de que es un problema global y además sería una demostración de liderazgo de Estados Unidos. Pero yo creo que ese tema, que es, en otras palabras, los temas internacionales que en este momento son importantes para el mundo no van a estar dentro de la discusión de política para ganar las elecciones a pesar de que es una de las condiciones más importantes para que Estados Unidos pudiera seguir con un liderazgo que viene perdiendo. Está claro. Está claro.